Bueno, ¿qué han hecho ustedes? ¿Han hecho algo? ¿Han ayudado desde ahí? Porque aquí no se podía. Bueno, esto de los tábanos también hemos visto con ustedes, sí, ahí estamos, a ver. De los tábanos, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos también de tábanos, tienen una evolución especial, pues casi todo un año tarda su ciclo, ¿no? Desde el inicio de las lluvias al inicio del siguiente año, ¿no? Que es donde nuevamente salen. Entonces, estos huevos están adheridos a las piedras vegetales próximas a las aguas. De ahí que en época de sequía, pues, están ahí, pero con las próximas lluvias, pues, recién reaparece nuevamente. Su ciclo va de huevos, larvas, pupas y magos, ¿no? Y finalmente donde retorna la época de lluvia y aparece gran cantidad de esto, ¿no? Son más grandes que los ángeles, la picadura, por lo tanto, es muy dolorosa. Hay pérdida de la cantidad de sangre, pues, zonas tropicales y subtropicales, pues, el ganado vacuno es el que más sufre de estas, ¿no? Y la importancia médica, pues, son vectores de bacterias, de virus, ¿no? Animales, al hombre también. Y hospedero intermediario, ya hablábamos de loa loa. Difícil realizar el control, puesto que son presas bien hechas por el hombre, ¿no? Para poder... Dar a sus animales. Entonces, es un tanto difícil y problemas, sobre todo, en las zonas donde, además, el vector intermediario de esta filariosis, ¿no? Pasamos a esto de las moscas, ¿no? Vean que miden alrededor de 6 a 7 milímetros y su parte, pues, tenemos la cabeza, donde hay antenas cortas, los ojos son grandes, poseen pinzas bucales, ¿no? Algunas, pues, bueno, presentan una trompa blanda, extensible. En este caso, apta para succionar alimentos, son el caso de las moscas domésticas. En cambio, otras que son especializadas, más bien, para succionar sangre, ¿no? Piensas bucales rígidas, aptas para picar, ¿no? Y son hematófagas, ¿no? Es el caso de la glosinia, recordemos que son vectores biológicos de la enfermedad del sueño. Istromoxis, otra variedad que tenemos acá. Y el tórax, pues, posee ahí las alas y las patas. Y el abdomen, ¿no? Ya hemos dicho que el ciclo evolutivo también es completo de todas estas. Y, bueno, ¿cuál es la importancia médica, entonces, de estas moscas? Ya hemos dicho, pues, bueno, las moscas domésticas son molestas, ¿no? Pero, además, son vectores mecánicos de una serie de microorganismos, ¿no? Son el caso de las moscas domésticas, vectores biológicos, y son responsables de producir miasis. Sobre todo en caso de las moscas domésticas en épocas de calor que aumenta el número de ellas, ¿no? Entonces, y es cuando, justamente, pues, además, existen una serie de enfermedades, sobre todo gastrointestinales, pues, de estos enfermeros, va a ser de bacterianos, disentería, vacilar, y otras enfermedades. También enteroparásitos, pues, ahí tenemos las amebas y otros huevos de parásitos, ¿no? Y también de enfermedades virales, entre ellas polio y otras virosis, ¿no? Entonces, son vectores mecánicos. Mecánicos, decimos, porque no cumplen un ciclo, ¿verdad? Estos organismos, pues, no ocupan, simplemente transportan. En cambio, pues, biológicos, en el caso de la glucina, ¿no? Que es ese vector biológico. Las miasis se refieren, pues, a que estas moscas, en algunos casos, requieren de hospederos para depositar sus huevos y que en este hospedero, pues, puedan desarrollar sus gusanos, sus larvas, ¿no? Entonces, en el hombre, pues, pueden ocurrir también, sobre todo, en gente que es descuidada, ¿no? Descuidada, sobre todo, de sus heridas en zonas tropicales. Con bastante frecuencia se puede ver estas situaciones y son bastante graves cuando no se los maneja de manera adecuada porque son invasivas. ¿Qué hay de las moscas que succionan? Estromoxis calcitra, una variedad, y las glucinas. Esta primera, pues, es mosca de los establos, ¿no? Como he dicho que tiene una trompa especializada para succionar sangre. Pinzas bucales rígidas, se desarrollan en peridomicilio. En los establos, sobre todo, donde hay ganadería, ¿no? Son molestas por la picadura. En caso de glosina, pues, tenemos ahí la mosca setse, recuerden, transmisora, pues, vector biológico de la enfermedad del sueño, ¿no? De tamaño de 1.5 a 14 milímetros. En este caso, son hábitos diurnos también. Son hematófagos, la hembra y el macho, ¿no? La importancia médica, además, es que son vectores biológicos de la enfermedad del sueño. Recordemos que tenemos ahí triparnosomiasis brucei, gambiense y rodeciense. En el grupo de las moscas que tienen importancia de producir las miasis, son formas inmaduras, entonces, de la mosca, ¿no? Se agrupa entre miasis primarias u obligatorias, miasis secundarias o facultativas, y las miasis accidentales. Veamos que las obligatorias provocadas por moscas, cuyas larvas, de manera obligatoria, cumplen su ciclo, ¿no? En animales, ¿no? Entonces, especialmente, pues, donde hay lesiones, pueden depositar sus larvas, o, en el caso del hombre, pues, las lesiones, las úlceras que no están cubiertas, pueden depositar, e incluso los orificios corporales pueden depositar y producir el oído, por ejemplo, ¿no? Las miasis secundarias o facultativas, ¿no? Moscas de la fauna cadavérica requieren, entonces, material que está en descomposición. Sin embargo, las larvas, si bien se crían ahí, pero también pueden afectar al hombre, ¿no? Y animales, sobre todo cuando hay heridas mal manejadas. Y las accidentales, moscas que normalmente, pues, ponen sus huevos en carroñas, excrementos, materiales orgánicos, en descomposición, y que el hombre también puede adquirir esta miasis, ¿no? en esta situación, de dejar los huevos. Esta de ahí de larvas, ¿no? Esta es una miasis, entonces, ¿no? Entonces, sinceramente, pues, cualquier herida debe estar cubierta siempre, ¿no? Y bien limpia, ¿no? No dejar expuesta para que las moscas puedan depositar sus huevos. Pero cuando ya crecen las larvas, entonces, se debe retirar las larvas. Y se puede hacer tratamiento de la ibremectina, pues, es uno de los tratamientos de utilidad en estos casos, ¿no? Era un paciente que tenía problemas psiquiátricos, ¿no? Se rascaba con la picadura de los mosquitos, hacía escoriaciones, sobreinfecciones, y vean, aquí fácilmente, pues, depositan las moscas a sus huevos. Y lo que tenemos, entonces, es el desarrollo de estas úlceras. En caso de las miasis obligatorias, tenemos el batovia hominis, el famoso boros que se llama, que, bueno, se ve con bastante frecuencia en el trópico y otras variedades, ¿no?, que, pues, también están presentes, ¿no? Aquí está otra, o estos ovis, por ejemplo, en las ovejas. Veamos algunas de ellas. Dermatobia hominis, entonces, bueno, la mosca, ¿no?, una mosca que tiene un color café oscuro, ¿no?, es abdomen azul metálico, la mosca no pica, no es apta para picar, sin embargo, pues, requieren, acá están sus largos, una parte de sus ciclos requieren realizarlo en hospederos, en mamíferos, ¿no? Entonces, los huevos son depositados y ahí, por debajo de la piel, se desarrolla la larva, madura más o menos en tres semanas, vean ustedes, esta es la parte anterior, la parte posterior, y en el periodo larval, entonces, lo que se ve es que va asomando esta parte posterior a la superficie de la piel, donde se ve un, bueno, asienta en un nódulo, ¿no?, en un nódulo, en la parte central, se ve un pequeño orificio, un pequeño orificio que no ulcera, ¿no?, y va creciendo, entonces, la larva, hasta que llega un momento en que ya maduró, sale de ahí, eso ocurre en los mamíferos, ¿no?, sale y completa su ciclo, entonces, en la tierra, ¿no?, entonces, va de huevo, larva, pulpa, y a la forma adulta, ¿no?, todo este ciclo, alrededor de seis semanas, cuando la persona, pues, cuando es un individuo el que viene con esto, lo que se ve, entonces, es un nódulo, más o menos, de uno y medio centímetro a dos, un nódulo, y en la parte central, entonces, se ve un pequeño orificio, ¿no?, un pequeño orificio en el centro, y lo que, dependiendo el tamaño, la evolución de esto, se ve que esta parte, le sirve para oxigenarse, a esta larva, entonces, sale un poquito, y otra vez, entra. Bueno, aquí no se ve, pero cada una de estas, de estas regiones, pues, están presentes con muchos ganchos, ¿no?, al moverse, pues, produce un dolor, bastante, exquisito, en las personas, que no tienen, ¿no?, de ahí que el paciente, pues, no tolera, por mucho tiempo, hasta que desarrolle completamente, la larva, sino que, va a buscar ayuda del médico, pues, para que se le extrae. Entonces, son lesiones dérmicas, ¿no?, de tipo tumoral, como un forúnculo, muy dolorosa, con un orificio externo, bien definido. Entonces, alguna vez que me han llegado pacientes, llegando del trópico, pensando en la ismania, pero, cuando uno verifica, pues, esa característica de las lesiones, pues, permite hacer el diagnóstico. ¿No? Hay un paciente que me llegó, entonces, tenía varias de estas larvas, y aquí justamente estaba sacando, ¿no?, estábamos eliminando. Y bueno, la técnica es tratar de asfixiar a la larva, ¿no?, no apretarlo, tratar de que se asfixie, y luego, pues, haciendo una pequeña maniobra, no de presión de los dedos, sino más bien, colocar los dedos, uno aquí, y otro acá, y más bien, calar a ambos lados, para que vaya saliendo. El dejar el, parte de esto, pues, va a producir una ronda, de sacar de manera, completa, a esta larva. Esta otra especie, la intraamericana, pues, también va a provocar lesiones cutáneas, en casi todos los animales de sangre caliente, en este caso, produce lesiones cutáneas también, y lesiones nasofaringias en el pombra, ¿no? Las formas adultas, tienen un aspecto especial, son de abdomen azul, metálico, llevan rayas oscuras, en el tórax, y en este caso, los huevos son depositados, en la piel, de donde ingresan, pues, posteriormente, las larvas, ¿no? Por heridas recientes. Esta es otra de las miasis, que frecuentemente, se da en las ovejas, ¿no? En las ovejas, estas moscas, son de color amarillento, de aspecto, de una abeja, ¿no? El desarrollo de la larva, pues, ocurre en las fosas nasales, hiperinasales de ovejas, y cabras, que de ahí, pues, quienes se alimentan, comen los famosos rostros asados, creo que le llaman, ¿no? Pueden encontrarse con algunas de estas miasis. La larva madura entre 8 a 10 meses, y evolucionan también, evolución completa, ¿no? y completan, pues, su desarrollo en el suelo, como veíamos en el anterior, ¿no? De, dermatobia homínise. Puede producir también cuadros de conjuntivitis, ¿no? En el hombre, producto de las miasis. Y las otras formas facultativas, pues, tenemos ahí, ¿no? El caso de las sarcófagas homoloidales, ¿no? Galitroda y otras capilarias, ¿no? Que estas provocan también miasis cutáneas en las cavidades. Y, bueno, el de las moscas domésticas que también pueden producir estas, estas miasis, ¿no? Por el descuido, decíamos. Y, bueno, entonces, tener las heridas bien cuidadas, pues, bien tapadas, es el control que se debe hacer para evitar esta, estos últimos problemas, ¿no? De las miasis. Y, bueno, hemos concluido ahí. No sé si quieren continuar avanzando o quedamos ahí. Gracias.